Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Los cerdos Y hoy vamos a ver un nuevo video que nos encontramos aquí En el servidor de Imperials Y bueno, como estáis viendo La season 6 Como estáis viendo, estamos en una nueva serie ¿Vale? Este servidor Pues mira, me han dado esta armadura solo a empezar La verdad es que seguramente la pierda ahora Sharns 1, protección 2 Nah, tenemos esto Esta serie, ¿vale? Sí, es de un servidor De Skyblock, como estáis leyendo Aquí, sí Este mes, como dije, marzo va a ser Un mes de Skyblock Y la nueva serie, la nueva serie También era de Skyblock, creo que eso no lo habíais Tenido en cuenta, así que sí Marzo va a ser un mes de puro Skyblock ¿Vale? Lo guay es que vamos a estar rotando Entre 3 series para Que podáis ir viendo el avance ¿Vale? Y que podáis flipar un poco Entonces, bien Todos estos cofres no tengo ni idea Para que sirven, tengo que decir que es la primera Vez que entro Literalmente ahora mismo Estáis viendo mi reacción al servidor Y esto no lo puedo coger, ¿no? Esto es un como Vote Rewards Son como Premios que te dan Aquí supongo que hay que saltar Pero no sé si es para ir a la isla O para hacer PvP Tiene toda la pinta de Que eso es para tirarte de hacer PvP O sea, a mí no me digas que eso es para tirarme a la isla ¿Por qué no? Island Headhunting When you kill an animal monster from a spawner You will get a head You can right click to tap the head To check how much XP you need until you level up You... Vale Estoy leyendo, ¿vale, gente? You being... Vale Vale You being to gain rivers from leveling up Vale, pues aquí lo que dice un poco Si no lo he entendido mal Es que cuando tú matas un animal o un monstruo Vas a conseguir una cabeza Y esa cabeza le tienes que dar clic derecho Para conseguir dinero y experiencia Y la verdad es que no sé para qué sirve eso La verdad sé que lo ponía Pero bueno, vamos a seguir jugando, por favor Entonces esto supongo que es un poco más avanzado El tema matar monstruos tiene toda la pinta Y no sé qué tengo que hacer ahora mismo Porque, claro, repito Esta es la primera vez que entro al server He entrado al server por petición de un suscriptor Que me dijo que jugara el servidor de Imperials Y si este vídeo tiene apoyo Y me convence a mí el Skyblock Sobre todo si me convence Pues va a haber una serie de Imperials Skyblock Durante este mes Y bueno, seguramente los siguientes Esto tiene pinta de ser una tienda Con los aldeanos La verdad es que aquí ya estamos viendo Una gran diferencia junto a los otros dos servidores Que serían Lifeboat y Farentech De los otros dos servidores Haces barra shop en el texto En el texto Sí, en el texto En el chat Y haces a la tienda En forma de, bueno, de inventario Por así decirlo Y aquí no Aquí tienes que ir a por los aldeanos Supongo, vaya Porque o haces barra shop y teletransporte Aquí tiene toda la pinta Porque hay unos cuantos jugadores Comprando Y yo sinceramente Si soy más o menos bueno Yo no me tiro ahí Entonces nada No hay nada Así que nos vamos a tirar aquí A ver qué hay que hacer Tiene toda la pinta De que esto No es un mundo survival precisamente Vale Pues nada Aquí no hay nada que hacer O sea Me acabo de tirar aquí Porque voy a morir ahora Y como no tiendo de servir No sé No sé lo que tengo que hacer De verdad El primer episodio Sabéis que es un poco En plan Hola soy tonto No sé cómo jugar Vamos a hacerle shift En plan ¿Me das algo? Alegro You want to beat a 52 En plan Quiere ser el 52 52 ¿Qué pasa? Este tío lleva 52 kills Te evita lo que quita su espada Quita bastante Además que lleva full diamond Lo mejor que podemos hacer es huir Y no sé ni por qué estoy huyendo Si total No voy a poder matarlo O sea Por mucho que corra No voy a poder regenerar Y matarlo O sea Eso lo encuentro imposible Lo tengo con una espada Y tiene sharnes Muy bien Nos van a hacer esa witch Vamos a pegar a este Que como mínimo podemos O sea Si él está quemado Y me pega Me quema Y al revés Si yo estoy quemado Y pego a alguien Lo quemo Me van a matar ahora Pero bueno Por intentarlo Venga Vamos a intentar matar a este Simplemente quiero ver Si muero Donde voy Porque Claro Esto Me estoy empezando A ver Ahí ponía skyblock ¿No? O sea Bueno he muerto Lo que me esperaba Acabo de empezar Totalmente normal He perdido Lo que me han dado Una F en el chat Por favor Vale Pues no tengo ni idea Donde se va la isla La gente Yo cuento A ver Barra Barra Is No me jodas Tío Soy tonto Tío Soy tonto Tío Straight Output Basic Output Only for Lapis Rank Diamond Vale Necesitas un rank Para crear esas islas Eh Say to build your mind Of grace Vale Vale Tama 6x6 Requiero de rango Eh Mavera Vale Pues nada Estamos aquí en esta isla No sé que Que tengo que hacer Pero bueno Eh Ojo Lava Hielo Vale Pues nada Vamos a hacernos ya El generador Que supongo que es lo que quieren No sé nada Vamos a hacer por aquí Y pues Literalmente Bueno literalmente no Oficialmente empieza la serie de De imperials Así que Bueno Oficialmente va a empezar el siguiente episodio Si es que lo hago Pero Quiero decir Oficialmente ya tenemos nuestra isla Así que nada Me estoy cogiendo un poco la tierra Porque supongo que es lo más importante Aquí podemos ver Como hay un poco de De lag Eh A nivel Recoger ítems Aunque creo que a nivel servidor No hay No No hay Porque el bloque que rompo yo Se rompe instantáneamente O sea que Laja a nivel servidor No hay Que O sea por lo que estoy viendo A ver No sé si tengo que romper Este bloque O O tengo que romper Uno de la esquina Creo que tengo que romper este Bueno realmente Ahora que lo estoy pensando Creo que daba igual Pero mira Vamos a romper el de la esquina Para que se nos haga más cómodo Supongo Entonces aquí ponemos El hielo Y A la lava La ponemos ahí Entonces la lava se extiende Y genera un bloque de De cobblestone Justo donde se extiende Exacto Vale Eh Estamos viendo que Aquí El generador funciona Como en Eh Lifeboat Vale Que Los generadores de De cobblestone Pues te pueden dar minerales No sé hasta que punto Barra No sé No sé hasta que punto Vamos a poner aquí Barra help A ver que tenemos que hacer Page About Ball balance Balance top Ball top Vale Hielp 1 Vale otra vez es lo mismo Hielp 2 Me dice que hay 9 páginas Así que las vamos a mirar un poco Bye Bye craft Eh Bueno no sé Aquí hay mucha cosa que Que veo que Island Fly Barra fly Vale He estado He estado He estado leyendo Bueno El servidor no mucho Porque tampoco Quiero spoilearme Pero La portada te dice Que puedes Que cualquiera puede volar Que puedes hacer Barra fly Y empezar a volar Como Como todo el mundo Como que no hay que pagar A diferencia de Lifeboat O bueno FallenTech Tienes que hacer un voto Y te dan 3 horas De vuelo gratis Al día Pero bueno No es suficiente O sea Aquí puedes volar Cuando te da la gana De forma ilimitada Lo cual Me parece un punto a favor Para el servidor Y es algo que Va a diferenciar De los otros dos De los otros servidores De los otros dos servidores De Skyblood Lo cual lo va a hacer Un poco más interesante Vale Esta es la tienda Como os he dicho antes Si pones barra shop En la tienda O barra buy Te sale esto Vale Te salen estos aldeanos Que por lo que estoy viendo Hay de todo Full merchant Fish No se para que quiero pescado Yo la verdad Pero bueno Hay minerales Para construir Aquí venden tierra Compra Dos Veinte Cinco Buy Y te dan Dos por ítem Si yo compro Diez Yo tengo Ah No tengo suficiente dinero Vale Pues Que tengo que hacer ahora Eh Kits No No tengo kits Vale hombre Pues pensaba que iba a tener un kit En plan starter O algo así Hubiera estado bastante guay Vale Tengo el comando ahí Barra fly Y pues no se No se que tengo que hacer O sea Donde consigo yo La madera Porque Creo que acabo de empezar Solo tengo el hielo Y la lava No tengo ni idea De donde tengo que sacar La madera Voy a preguntarlo por el chat Voy a pedir algo de ayuda Y en cuanto lo encuentre Os lo enseño Ojo gente Que creo que ya me acuerdo Vamos aquí A nuestra isla Y efectivamente En el cofre hay Hay un seto De árbol De roble Así que muy bien Muy bien Soy increíblemente tonto En todos los skyblocks Funciona Vale Como se me caiga Digo me muero En todos los skyblocks Funciona igual Pero nada Yo Yo claro Yo quería comprarlo Desde la tienda Porque es que si no lo compro Desde la tienda No sirve Madre mía Pues nada Vamos a minar aquí la madera La verdad es que Estoy viendo que el tema Ganar dinero Es bastante difícil O al menos Eh Me he estado mirando todo un poco Y por la zona Donde podríamos tirar Es la zona de farm Vale La zona de cultivos Eh Sobre todo ahora que acabamos De empezar Hay cosas guays Como minions Y cosas así Bastante chulas Hay spawners Los minions He leído que hay Un minion que se llama Miner Vale Minero Y otro que se llama Slayer Slayer No se que coño significa Vale Pero Quiero suponer que es Uno que mata Minions automáticamente En plan Hay minions Uno que mata Los mobs automáticamente Sin que Tu tengas que hacer nada Y así lo combinas Un poco con Con los Spawners Y pues Supongo que es eso Slayer Si mal no recuerdo Es asesino Pero O sea Dudo que ponga un slayer Y literalmente Lo que haga sea Matar a todos los jugadores Que entren a mi isla O sea Eso me parece un poco Hardcore Un poco Abuso De los nuevos jugadores Entonces supongo que es eso Uno para matar A mobs enemigos Así que nada Eh Has voted and received 5000 dólares Y 3 vote case Eh Hola Porque la gente Está votando Y yo no estoy Consiguiendo aquí Nada Esto de que te den La opción de volar Y que te dejen Eh Usar Todo el polvo de hueso Que quieras O sea Que te den polvo de hueso Al principio Y que todo se No todo el polvo de hueso Que quieras Sino que Con solo usar Uno de polvo de hueso Ya se crezca Instantáneamente Está Muy chetado Vale Simplemente quería aclararlo Que esto Que esto Que crezca A la primera Está chetadísimo Comparado con Mi mundo survival Serie que Por cierto Llevo meses Sin grabar Y no tengo Intención de grabarla Vale Lo siento Entonces Nada Cogemos por aquí Un poco de piedra Nos vamos a hacer un pico Y pues ahora Nos vamos a poner A votar Dentro de poco La verdad es que No sé muy bien Lo que tengo que hacer Voy a estar Farmeando un poco Los ítems Y pues en cuanto Me ponga a votar Que no sé si hacerlo Este episodio O el siguiente Total Los voy a grabar Seguidos Pero bueno Voy a estar Buscando formas De ganar dinero O alguna cosa Así interesante Y cuando lo encuentre Pues os lo enseño Vale Me acaba de dar Una cosa Y es que no sé Como O sea Me acaba de tocar Bastante el lápiz lazuli Y no sé Como Venderlo Vale No sé si es que Lo estoy describiendo mal O que Pero aquí pone Barra sell Yo pongo el comando Barra sell Y me sale Bueno Me sale Hunt O int Int Supongo que es inventario Y hunt Pues como acabáis de comprobar Me vende El ítem que tengo En la mano El inventario No sé hasta qué punto Te lo vende todo O sea No sé si te vende Todos los bloques Que tengas O todo lo que tengas De lápiz lazuli Todo lo que tengas Relacionado con El lápiz lazuli Es decir Lápiz lazuli Diamantes Todo lo que Entorne a minerales O literalmente Todo lo que se pueda vender Vale Eso es algo que me gustaría Aclarar Rápido Y Simplemente eso He estado Consiguiendo bastantes cosas Como veis El primer mineral Que consigo Así chetado Pues ha sido El lápiz lazuli Y el hierro Me he hecho ya Un horno Aunque no sé Si lo habéis visto antes Pero bueno Yo os lo digo Me he hecho un horno Y tampoco ha pasado Tanto rato O sea que tampoco He estado farmando Aquí una barbaridad Pero sí que he estado Mirando unas cuantas cosas Y a veces parece Que se duplique la madera Voy a estar Investigando este bug Por si se duplica Vale Que es como que yo lo tiro Cojo esto Y se duplica No sé Algo raro La verdad es que No sé por qué ocurre eso Pero bueno Supongo que es lo típico De que se duplica Y luego te vuelve La madera normal O alguna cosa así A ver Para que veáis Le pongo la madera La tiro ahí Nada Es que he tardado mucho ahora Vale No me está funcionando No me está funcionando Tal vez es porque Tiraba solo un bloque Recogía solo un bloque Y tal vez por eso funcionaba Pero bueno Creo que es un bug De estos que Como temporales Que te ocurre Luego vas a craftear algo Con esa madera duplicada Y literalmente Es como si nunca hubiera existido Vale Tiene toda la pinta Porque la verdad es que Aunque yo recuerdo Tenía más madera Porque he hecho lo de duplicar Sin querer Me he dado cuenta Y pues ahora Cuando la he descrafteado Tampoco ¿Veis? 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 He duplicado la madera 17 locks Y ahora Vale 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 Si, si Es madera infinita Como veis cuando hago clic derecho La pierdo automáticamente Porque es madera Ahí infinita Es madera Invisible Por así decirlo Que la tienes Pero no No está ahí Realmente Entonces Nada La verdad es que voy a estar Haciendo poca cosa más Porque con 15 dólares Prácticamente no se puede hacer nada Es una Es una realidad Los spawners valen 25.000 Y lo que voy a hacer Es comprar un miner Un miner vale tan solo 10.000 Así que voy a estar ahorrando Para 10.000 Y tener un miner Que me vaya haciendo Todo el solito Como veis Las tiendas Tienen sus cosas Vale Una tienda de tintes Literalmente No se para que Para que quiero eso Tal vez en un futuro Si que lo uso Pero ahora mismo Ahora en plan Que me lo pongas Tan centrado y tal Me parece un poco Una exageración Este de mobs Este aquí tienen Los spawners O sea Hay de 25.000 Hasta 1.5 millones Una barbaridad de monedas La verdad Sobre todo Teniendo en cuenta Que te dan 2 dólares Por vender Un log de madera O sea No se hasta que No se hasta que punto Hay que farmear Entonces Bueno eso Ya nos fijaremos En el siguiente episodio Que va a ser Un episodio En el que vamos a estar Currando Currando bastante más O intentando encontrar Alguna forma De obtener Monedas fácilmente Y Ojo ¿Veis? Se me ha vuelto a duplicar Y se me vuelve a duplicar Pero esto funciona De verdad ¿O no? No No se ha duplicado Justo ahora me acabo De teletransportar Y no se ha duplicado Para nada ¿Vale? Me gusta Me gusta Es una pena Que haya este bug Que visualmente Te lo enseñe Pero realmente Exacto Yo por mucho que haga Este bug La madera No se me está Duplicando ¿Vale? No sirve para Absolutamente nada Y eso es algo Bueno ¿Vale? Significa que Han encontrado Un bug de minecraft Y lo han solucionado Y eso es algo Pues que está Muy bien Entonces voy a estar Farmeando para aquí Y seguramente Lo que vais a encontrar Ahora va a ser Una despedida O Si tengo alguna Otra toma Pues la enseño Aunque lo dudo bastante Madre mía ¿Qué dices? ¿Te puede salir Cuarzo, tío? ¿Por el cuarzo Cuando te dan? Bueno, una basura Porque el cuarzo No vale nada Pero bueno Luego lo veremos Si te dan mucho O poco Oro Que no puedo minar Joder, tío Pues nada Como veis he conseguido Cuarzo y poca cosa más En el siguiente episodio Nos vamos a poner a vender Porque me gustaría conseguir Un pico de hierro Que se está fundiendo Ahora mismo Cuando estáis viendo El horno que está quemando Pues está quemando hierro Para que me pueda hacer Un pico de hierro Así que nada Para el siguiente episodio Pues vamos a tener Pues eso Un pico de hierro Y esto es lo que hemos conseguido Este primer episodio La verdad es que no hemos hecho Demasiado Pero algo Algo es algo Y bueno En fin Espero que os haya gustado este vídeo Este vídeo va a ser Un episodio piloto Espero que os haya gustado Que le deis apoyo Y bueno Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!